Hola amigos, en el espacio de hoy de MiniZ Channel os voy a recordar algo que ya dijimos ayer. Recordaréis que en el episodio de ayer os enseñaba el Atomic AMZ-BZ, el nuevo chasis que ha sacado Atomic para usar con carrocerías de MiniZ y que tiene la peculiaridad que es un coche traccionados con dos ruedas con transmisión por corridas, un chasis, vaya, se vende solo la parte de chasis. Pues bien, como os decíamos ayer, hoy ya tenemos en nuestra web todo el recambio y todas las opciones que hay disponibles para este coche, si no todos, casi todas. Aquí podréis encontrar todas las piezas que ya vienen en el chasis, que ya vienen en el kit, pero en el caso de rotura o que se os extravía alguna pieza o que queráis hacerle algún invento, pues tenéis las bolsitas de todas las piezas de recambio original y además tenéis también muchas opciones para este chasis. Piezas que ya han salido opcionales, pues que a lo mejor tenéis un soporte de servo concreto para un modelo de servo especial que ellos saben que funciona bien. Por ejemplo, me viene a la cabeza un servo de Graubner que se utiliza mucho para este tipo de coche. Pues bien, han hecho un soporte especial para ese servo de Graubner. O tenéis correas que vienen preparadas, son más resistentes y vienen preparadas para motores de high torque, que llaman, para motores más potentes. Ostras, que tengo demasiado juego en las rótulas, pues tenéis juegos de rótulas, etcétera, etcétera. También tenéis una pieza muy chula que es un soporte ajustable lateral para las carrocerías, ajustable en altura, de manera que montáis esta pieza, el soporte original es en carbono y es muy bonito, pero es rígido, es firme, va en una sola posición. Montáis la carrocería igual que en un mini Z. En este chasis, si le montáis el soporte opcional, os permitirá subir y bajar la carrocería en los dos anclajes laterales. De manera que, si queréis bajar un poco la carrocería sin tocar el chasis, podéis ajustar esos soportes laterales de aluminio y dejaréis la carrocería a la altura que queráis. Bueno, tiene ideas muy chulas. Simplemente era eso, haceros este recordatorio que, además del chasis, ya tenéis un montón de opciones disponibles que podéis consultar y que, en caso de que tengáis dudas, nos contactáis para que os las expliquemos detenidamente. Dadle a me gusta si os ha gustado esta información, podéis suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho y, como no, también podéis difundir la noticia en vuestras redes sociales para que llegue a más usuarios aficionados a este coche y que puedan estar interesados en el BZ de Atómico. Nos vemos mañana en siguientes vídeos. Pensad que tenemos informaciones muy chulas de la última carrera de Short Course. Tenemos reportajes que han hecho amigos nuestros, unboxings de coches de Axial. En fin, hay cosas en la lista de impresión, en la cola de espera. Nos vemos mañana en siguientes vídeos.